Hoy, ¿cómo amanece la situación? Vamos a realizar un recorrido por diferentes empresas del transporte del sector de Comayagüela. Alex Cáceres se encuentra ahí y nos da a conocer las que van a brindar el servicio y las que no van a trabajar el día de hoy. Vamos contigo, Alex. Buenos días. Muchas gracias, compañera Carolina Lanza. Estamos ubicados en la empresa Discovery. Esta es la que viaja hacia el departamento de Olancho. Como podemos mostrar en las imágenes, está cerrado. No hay servicio hoy producto de todas estas tomas, los paros de las diferentes carreteras que están tomadas. La primera empresa que reportamos que no está laborando. Vamos a hacer un recorrido para mostrar cuáles son las que están laborando, cuáles están prestando el servicio de transporte y qué empresas no. Aquí donde estamos ubicados, entre la sexta, sexta avenida en Comayagüela, es donde se da la mayor cantidad de afluencia de personas que van a diferentes partes del país, porque aquí eso es donde está. Nada más. ¿Cuál empresa de ustedes? Costeños. ¿Costeños tampoco? No, solo ponemos un bus y nada más. ¿Solo uno? Sí. ¿Y ahí están suspendidos? Están suspendidos. ¿Estos productos de las tomas para evitarse ir a pegar de pico, como decimos allá en el pueblo? Nos avisaron que estaban tomando dos caminos y la barca. Bueno, muchas gracias. Ya sabes. También, costeños tampoco están trabajando. Los costeños tampoco están laborando, que van a la zona norte del país. Tampoco están trabajando los costeños. Empresa Sainz tampoco está laborando. La Sainz. Acá vamos a mostrar el video, la imagen, porque hay varias empresas que no están trabajando. Vamos a mostrar acá. Mire, tampoco está laborando. Esta empresa que también viaja hacia la zona norte del país. Cerrado aquí. Esta empresa, completamente cerrado. Vamos a ver, empresa Ray Express. Ray Express ya está laborando, que son las empresas que dan este servicio a personas que van a diferentes partes del país. Observamos que Ray Express está cerrado, pero vemos personas. Quizás se mande solo una unidad. Si hay o no servicio. Bueno, aquí sí hay servicio. Estamos mostrando de que sí hay servicio. Están las personas, miren, que están listas para viajar y están sintonizando también HCH, que estamos completamente en directo. Así se informan las personas que van a viajar. ¿Hacia dónde va usted, madre? San Pedro Sula. San Pedro Sula. ¿Y a qué hora sale el bus? No, no hay salida. No hay salida. Ojalá, no hay transporte. No hay transporte. Estamos esperando. Esperando si se llena uno para que... Por si salen. Sí, por si salen. Ahorita no hay esperanza. Hijo de pucha. ¿A San Pedro Sula va? Sí, a San Pedro. Sí, pero es que ahí hay varias tomas. Pitosolo, los peajes, tanto más. El y Villanueva, dicen que no hay pasada, porque ahí están en HCH. Aquí está viendo usted, pues aquí en HCH, en vivo. Salida, así es. Pero vamos a esperar, a ver a qué hora nos vamos. Pase feliz día. Estamos completamente en directo. No está trabajando tampoco Ray Express. Están las personas esperando para ver si la empresa decide mandar una unidad, porque ya les han manifestado todos los sectores que se encuentran tomados. Prácticamente la mayor parte de las empresas en este sector no están laburando. El llamado es a que usted tenga paciencia. Si va a diferentes partes del país, mejor programe su viaje para otro día, porque aunque la empresa decide enviar la unidad del transporte, seguramente se va a quedar en el camino producto de las tomas que hay en diferentes carreteras a nivel nacional. Ya mostramos todas las empresas que no están trabajando. Solo vamos a mostrar dos empresas que sí están laburando en este sector. Observamos pasajeros que ya están subiendo a la unidad del transporte. Los que van para Ciguatepeque, Comayagua. Todos estos sectores sí están trabajando. Miren, los que van para Ciguatepeque, los que van para Comayagua. Estas empresas sí están laburando de manera a media tinta. Están a medio vapor laburando estas empresas y las demás son completamente cerradas. Así está el servicio del transporte para este viernes en la ciudad capital. Estos transportes que se dirigen a diferentes partes de nuestro país. Los que van para Ciguatepeque y Comayagua sí están laburando a medio vapor. Y también los que van hacia La Esperanza, los que van hacia Danli, también están saliendo varios buses, pero a medio vapor. Compañeros, con este informe junto a Luis Fiallos, desde Comayaguela voy con ustedes al estudio principal.